Desde el primer día desde que yo llamé para ver si cabía un cupo, desde el llamado fue excelente. Constantemente me estaban monitoreando dónde venía, en qué consistía. La gente que me atendió, me atendió súper bien, excelente, nada que decir, por protocolos que mantienen, que manejan ellos espectacular. Desde la gente de limpieza, tía de la cocina, la paramédica, enfermera, doctor, todo bien coordinado. La familia igual está súper contenta por el trabajo que están haciendo, y a la vez yo también daba a conocer que está súper bien. La gente que trabaja acá igual da a conocer, por ejemplo, la empatía, el hecho de hacer sentirse a gusto a la persona, y eso también a uno le da más confianza y también eso lo transmite a la familia. Así que me voy súper contento por el trabajo que han hecho acá las profesionales, y no dar las gracias solamente, dar las gracias y de corazón, porque es un trabajo grande que están haciendo ellas, que se están esforzando al máximo, así que muy agradecido.